¡Vamos a votar! Este domingo 17 de mayo te invitamos a que nos acompañes al gran mitin en la que asistirá nuestra candidata a gobernadora del estado de Michoacán Luisa María Calderón Cocoa acompañado de su amigo y candidato a la presidencia de Jiquilpan Jesús Valencia Mendoza ¡No faltes! Plaza de Aguadora en punto de las 4 de la tarde ¡Vota por el pan! ¡Vamos a ser un cambio! ¡Vamos por Jiquilpan! ¡Jesús Jesús Pan Pan! ¡Jesús Jesús Pan Pan! ¡Ahora todo el mundo ande conmigo! ¡Vamos a ganar!